Si tú estás aquí en este lugar Evelyn, es por gracia y misericordia del Señor ¿Qué tal si se ponen de pie conmigo? Vamos a honrar y bendecir el dulce nombre del Señor Dios bendiga la vida del portavoz de la palabra del Señor, hermano Felipe Cabocat Dios lo bendiga a nuestros oyentes de Estéreo Relámpago Nuestros televidentes también, Dios los bendiga a la concurrencia presente Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos Vamos a honrar y bendecir el dulce nombre de Dios Me dieron el privilegio de cantar los coros y vamos a cantar coros Con este canto dice, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? Adore al Señor con todo su corazón y le cantamos ¡Aleluya! ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pues eso vuelve conmigo y alávelo con gozo! Con toda libertad al Señor Gracias Señor, que atrapa por el Señor Si no fuera por el Señor, qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el Señor, qué haría yo, Él es mi sal, a todos Si no fuera por el Señor, qué haría yo Si no fuera por el Señor, Él es mi sal, a todos Señor, Señor Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Qué felicidad El Evangelio es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios Si no fuera por el Señor, el Evangelio es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, poder de Dios, sí, sí, poder de Dios No se curve tu corazón No se curve tu corazón No se curve tu corazón Porque Cristo me alea Porque Cristo me alea Porque Cristo, preparamos a nós Porque Cristo me alea A su iglesia levanta En el principio del espíritu de Dios Se movió sobre las aguas En el principio del espíritu de Dios Se movió sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Cada día más Esa vida es su gloria Yo quiero más poder Yo quiero más poder Vamos, 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 vamos Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder Vamos, 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 vamos ¡Eso! ¡Se rompen cadenas! En su nombre hay poder 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 Porque madre hay poder Solo él tiene poder Solomon Sólo él tiene poder Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios ¡Ole, Invertidor! ¡Ole, Invertidor! ¡Ole, Invertidor! ¡Ole, Invertidor! ¡Vas! ¡Despérate libre, vamos! ¡Despérate libre! ¡Despérate libre! ¡Despérate libertad! ¡Oye, el Espíritu Santo te quiere llenar! ¡Oye, el Espíritu Santo te quiere rezar! ¡Gloria a Dios! 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 τού te ją. Tú te rritas,tú te lugares,tú te re teenager. Hoy el Espíritu Santo te quiere llenar, Hoy el Espíritu Santo te quiere llenar. Hoy el Espíritu Santo te quiere llenar. Cállate que el Espíritu Santo hoy maneja tu vida. Deja que el Espíritu Santo te llena, Deja que el Espíritu Santo te libera, Deja que el Espíritu Santo libera tu familia. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!